Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Chollos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos Cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos Canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros en enterraros de los chollos, ofertas, promociones y muesas gratuitas Vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central en mi blog Y tendréis recopiladas las principales certas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando En este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones Todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista, tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y vamos a hablar de esta fantástica oportunidad que nos llega de la mano de Epic Games Que tenemos un fantástico juego de NF Duel De forma totalmente gratuita a partir de este jueves en la descripción del vídeo Como siempre tendréis un enlace, si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí Vamos a tener una breve descripción, diferentes fotografías ¿Cómo podremos jugar y disfrutar de él de forma totalmente gratuita? Pues muy fácil, simplemente el próximo jueves hacéis clic en el enlace a la descripción del vídeo Llevará hasta aquí, haremos donde pondrá obtener Nos volveremos en nuestra cuenta de Epic Games O bien que tenemos una nueva cuenta Y listo, podremos jugar y disfrutar de él todas las veces que queramos Nada más que añadir, simplemente si te gustó el vídeo te ánimo que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos o fartas Adiós